Hoy ha salido este sol de nuevo Y día a día se hace una vida Quiero sacar lo que tengo dentro Y ver colores y formas nuevas Contigo no existe el final Solo un largo camino se hace La sombra me acompañará Y con dragones la magia es ya Y me basta saber que estás contigo Quiero que vayas en el que tú estarás Pero que sentimos muy al tanto Que difícil es amar A veces me viro al espejo Y me doy cuenta que uno es ninguno Pero despierto y me veo a mi lado Y ya nada me importa tanto Sin ti yo podría vivir Pero me aburriría morir Tú eres mi fantasía Tengo tantas ganas de vivir Y me basta saber que estás contigo Pero que vayas en el que tú estarás 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 Que el miedo que sentimos una tanto Que difícil es amar A ver por acá, animámonos Que me vas a saber que estás conmigo Que no me vaya siempre tu estará Que el miedo que sentimos una tanto Que difícil es amar A ver por acá, dice Y me vas a saber que estás conmigo Que no me vaya siempre tu estarás Que el miedo que sentimos una tanto Que difícil es amar A ver por acá, animámonos Que el miedo que sentimos una tanto Que el miedo que sentimos una tanto Que el miedo que sentimos una tanto Que difícil es amarte así Que el miedo que sentimos una tanto Que el miedo que sentimos una tanto Maravilloso 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 que la mantenidad Maravilloso Maravilloso